Hola a todos, soy Eduardo Cecilia, bienvenidos de regreso a 2PresentFootball. El día de hoy hablaremos de Crush, un nuevo concepto de carrera con bloqueos de grieta que los Colts están popularizando en la liga. Bien, los Colts y su coach Frank Wright tienen una ideología ofensiva de juego terrestre basada en bloqueos de zona. Esto es similar a muchos equipos a través de la liga debido a que actualmente es tendencia por la prevalecencia del árbol de cocheo de los Shanahan. Podemos ver esto en Kyle Shanahan en los 49ers, Doug Peterson, Matt LeFleur, obviamente también Frank Wright. Los Colts no son la excepción e irónicamente después del retiro de Andrew Locke han podido construir una gran línea ofensiva encabezada por Ryan Kelly y Quinton Nelson con la cual ahora abonados con un gran corredor como Jonathan Taylor han podido dominar juegos con el juego terrestre. Pero para esto han incorporado ciertas variaciones y novedades dentro de su esquema de bloqueo que ha permitido el talento de Taylor dominar una vez llegando al segundo nivel. Si no recuerdan la diferencia entre bloqueos, no se preocupen, tenemos videos explicando cada uno en el canal pero como breve referencia recordemos que en los bloqueos de zona no hay un hueco predispuesto y el corredor estará leyendo las espaldas de sus bloqueadores para encontrar o crear ese hueco. Por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de un outside zone donde todos los lineeros pisan hacia el lado del playside y utilizando 2 a 1 todos tratan de envolver a su defensivo. Ahora una vez más y enfoquémonos en este 2 a 1 en específico. Vean como Nelson ayuda en el 2 a 1 antes de desprenderse y subir al linebacker. Bien, aquí es donde lo interesante comienza. Debido a qué tan atlética esta línea ofensiva es, dependiendo la colocación defensiva hacen pequeños ajustes para ponerlos en la mejor situación posible utilizando su velocidad. Por ejemplo en este caso otra outside zone, pero en vez de hacer lo que normalmente sería un 2 a 1 y esta vez ahora el centro subiendo al backer. Vean como el centro envuelve y Nelson hace una pequeña trampa y sube a segundo nivel. Aquí otra vez misma situación, outside zone, pero los roles invierten y ahora ejecutan un pin and pull donde Nelson hace el down block para envolver y ahora Kelly, el centro, es el que va a subir a segundo nivel. Estas pequeñas variaciones dentro de en este caso una misma jugada es lo que hace tan difícil prepararse como defensiva para detener a esta ofensiva. Pero como cualquier pitcher no puedes tirar una recta 100 veces, tienes que poder tirar esa curva. Y esa curva es crush. Para explicar este nuevo concepto revisitemos dos tipos de carreras de grieta que hemos visto antes. Lo esencial de la jugada de trap es la trampa delgar del backside al tackle defensivo del lado del playside. Esto hace que el centro haga su down block y le permite a ambos guard y tackle al lado del playside atacar directamente al segundo nivel a ambos backers. El ala cerrada simplemente saca al ala defensiva y nuestro tackle del backside hace su cutoff. Por último tenemos la wham. La wham es básicamente lo mismo que la trap, sin embargo quien hace la trampa va a ser un jugador externo a la línea, en este caso el fullback, quien atacará al tackle defensivo. Esto liberará al centro y al guard del lado del playside para subir a segundo nivel directo a los backers. Y el resto de los dineros y ala cerrada simplemente sacarán a su jugador defensivo del hueco por donde queremos correr. Sí, Nanmukongsu definitivamente deshace al fullback en la trampa, pero aún así este consigue hacer su trabajo y crea el hueco para el corredor. Bien, con eso podemos llegar al semi nuevo concepto. Una combinación entre trap y wham, donde tenemos ambos la trampa del guard y la trampa del ala cerrado o fullback. Después de haber estado atacando a la defensiva de este o este a través de todo el juego y forzar sus ángulos de persecución a ser horizontales, ahora los atacan verticalmente, dejando a dos dineros pasar por medio segundo antes de utilizar ese flujo en su contra y crear esa grieta natural. Con cutoffs en el backside y kickouts en el playside. Y aquí tenemos otro ejemplo de la misma jugada en una diferente formación. En este caso, una en shot one. Aquí vamos a apreciar los ángulos de los bloqueos aún un poco más. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. No olviden de suscribirse. Una vez más, soy Eduardo Cecilia y esto fue 2% Football. No olviden de suscribirse.